Bueno, la verdad estamos hablando de la mejor equipo de la historia, creo que solamente el equipo que llegó a la final hace 40 años están iguales, pero si el Cholo y sus hombros ganan el sábado, estamos hablando de la mejor equipa de la historia, entonces hay que sentir un gran orgullo, no solo de la manera como juegan, que juegan muy bien, tocan muy bien la pelota cuando tienen la pelota en su poder, pero especialmente como el lucho, la gaga que tiene, cada balón que disputan parece último, después de un equipo con ambición, un equipo ganador, yo creo que hay que sentirse, yo me siento, creo que todos los colchoneros iguales, iguales que yo, muy orgulloso de esta equipa, yo conocí cuando era en el 97, cuando era embajador de la Leti, de Madrid, contribuímos varias veces también después, pero ya tenía, yo creo que me acuerdo que él ya vivía 24 horas para el fútbol, dentro del bastuario hablaba constantemente de fútbol, era, era, es, vive para el fútbol, yo creo que cuando era jugador era así, imagina, imagina ahora, creo que estamos hablando hoy, sin duda alguna el mejor del mundo, pero para mí, por todo lo que ha hecho en estos dos años y medio, estamos hablando de uno de los mejores de la historia, porque nadie, o muy pocos, yo creo que ninguno, porque nadie ha hecho lo que él ha hecho como jugador, y también ahora como entrenador, pero cuando él llegó, no nos podemos olvidar como estaba el equipo, por eso yo creo que no hay palabras para el trabajo que ha hecho el Cholo. Me gusta que tenemos grandes jugadores, tenemos el mejor portero del mundo, Courtois, Diego está haciendo una temporada excelente, única, pero yo pongo al todo, yo veo, yo veo un equipo muy unido, yo creo que dentro del bastuario eres como una familia, son como todos hermanos, porque se veo una gran amistad entre ellos, yo creo que si tengo que destacar algo, pongo la unión que existe dentro del campo, pero seguro que fuera del campo tendrá que ser gente muy humilde, muy humilde, normalmente dentro de un bastuario, siempre hay los grupitos, yo creo que si entro en el bastuario del Atleti, no hay grupos, creo que van todos a una, son todos una pinha, todos una familia, pongo la unión. Es una temporada inobitable, yo creo que para el club, para los jóvenes, hace 18 años que no ganábamos la liga, hace 40 años que no disputábamos una Champions, no hay palabras, es un equipo mítico, es un momento histórico para todos nosotros y veo los niños pequeños, de 3, 4, 5 años, ¿qué equipo eres? Del Atleti, yo creo que ahí mismo, siendo los padres del Madrid, ya no les van cambiar, esto es, es nuestro momento, es el momento del Atleti, momento colchonero, sin duda, como siempre, la mejor afición del mundo y ahí va a estar en Lisboa apoyando, como siempre y es muy importante para los jugadores, ha sido durante toda su historia y este partido mucho más, creo que van a animar hasta morir, hasta quedar sin voz, ¿no? Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por vuestras preguntas, va a ser un partido increíble, que gane el mejor, claro, pero que este mejor sea para mí y para todos los colchoneros del Atleti de Madrid, y un grande abrazo, mucha suerte y a disfrutar del partido. Gracias.